Señoras, señores, un auténtico desfile de mujeres guapas. Manolita Chen yo creo que ha sido paradigma de todos los cómicos ambulantes que desde el siglo XVII han venido a ofrecernos con su trabajo una hora de esparcimiento. Y Manolita Chen, ahí pese a ser objeto de deseo para muchos mitómanos, Manolita Chen yo creo que hay que reivindicarla por cuanto aportó al teatro ambulante de saber llegar a todas aquellas localidades donde no podían acceder a ver teatro. Y ella lo pudo conseguir, enseñó a ver teatro a todos aquellos espectadores que no podían permitirse el lujo de viajar a Madrid, a Granada, Sevilla o Barcelona. Mamá, ¿qué si te acuerdas de aquella época tuya? ¿Cómo? ¿Qué si te acuerdas de los años del teatro? Me acuerdo mucho. Es mi vida. Mucho. De al teatro y a mi marido. Todos los días. Mirando al techo y rozando. Tenía un marido muy bueno. Muy bueno. Le conocí, le conocí el coprice. Y yo trabajaba en un ballet y él con las cintas, con los platillos, tirando cuchillos, lo conocí y me enamoré. Y él se enamoró y nos casamos. Le doblaba la edad a mi madre, le doblaba la edad. Mi madre se casó con 15 años. Mi padre ya tenía 31 o 30, por ahí. Y fue, vamos, toda la vida juntos. Y de ahí nació el teatro chino, ¿no? De ahí nació el teatro chino. Porque mi marido vio lo artista que yo era. Con Britney me vio bailar en los ballet y todo. E hizo el teatro por mí. Hola, ¿qué tal? Con gole y herra. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. Manolita Chene, sin lugar a dudas, la reina del teatro portátil. Iban desde los burgueses de una escala social muy elevada hasta el agricultor, el albañil, el fontanero, o muchísimos progres intelectuales de finales de los 60, los 70 tipo Paco Umbral, Díaz Canedo, Lorenzo López Sánchez, etc. Precisamente por la amplitud que poseía ese espectáculo, en cierta medida, calidoscópico, donde tenían cabida todos los géneros del ámbito de las variedades. Desde cómicos, cantaores flamencos, canción ligera, canción española, folclóricas de gigantesca bata de cola, además que la Luciana era el escenario muchísimo, muy bien. Y sobre todo ese punto picante, ese punto de sexo que en los teatros de los años 40, 50, no se le daba a los españoles de la época. ¿Que eras tú muy exigente con los artistas? No, yo era una más. Las sería todas mucho y ellas me quieren también a mí, no. Bueno, era exigente porque, a ver, era perfeccionista. Perfeccionista. Exactamente. Ella quería que cuando saliera un número, pues que saliera la perfección. Para que viajaran en el autocar y no subieran al tren. Teatro Chivo de Marolita Chen anunciando su despedida para el día de hoy por tener compromisos contraídos con la Feria de Málaga. Nuestro espectáculo acaba de empezar. Llegan a tiempo. Adquieran su localidad de señores que llegan a tiempo. Si usted se apresura, podrá presentar la sesión completa. Mi padre fue el pionero en todo, en todo. Bueno, mi padre y ella. Los primeros que hicieron el destape, tanto en bikini como en toples, fueron ellos. Que si tú recuerdas que el teatro era un espacio de libertad, cuando en España no había libertad. Porque había mucha censura. Ah, eso ya no sería muy bien. Muy bien. Ah, de arriba abajo. Y al maestro. ¿Qué color le gusta al maestro? ¿Todos? Claro, pues tiene razón el maestro. Porque todos son bonitos. Sobre todo si van en él. Que bajase la BD a mantener contacto con el espectador. Eso estaba prohibidísimo. No digamos, por supuesto, en las revistas incipientes de la posgarra de los años 40. Solamente vuelvo a repetir, a incidir en el papel de Celia Dámez, que recoge el testigo Manolita Chen. Manolita Chen hace un contacto con el público que forma parte inherente del alma de la revista, ¿no? El público forma parte del espectáculo. Tiene que participar. Y Manolita Chen, sabedora de que ahí va a contactar con ese público, recoge ese testigo. Y es de las que se bajan al público, de las que hace a su bebés partícipes para que bajen esas escaleritas que solían tener los teatros portátiles. Y les combina, por ejemplo, había un número que tenía Manolita Chen, donde bailaba, cantaba. Se bajaba al patio de butacas, se sentaba en la piel de un señor que siempre era calvo, no sé por qué, pero siempre era calvo, tenía, era un poquito más tímido, más resbordete. Se sentaba y le decía, te mido la temperatura, chato. Y la señora que estaba en la ola y miraba diciendo, ojo con lo que le dices, que estoy aquí delante. Manolita siempre jugaba con ese doble sentido, ¿no? ¿A usted qué color le gusta, caballero? ¿Cuál? ¿El que llevo? ¿Pero cuál de ellas? ¿Cómo que cuando venga solo? ¿Y la señora qué? Ah, que le van a pegar, ¿no? Me imagino, me imagino cuál le gusta. Mi madre cuando estaba en la censura era raro que trabajara. Era raro porque no le gustaba. O sea, su estilo era su estilo, su manera de trabajar. Y como se lo cortaran, pues ella no quería. O sea, cuando estaba en la censura ponía otra BD en su puesto y punto. Ella siempre, porque es que no, es que sabía que en el escenario le iba a salir su manera de actuar. Yo no me he conseguido a la mejor porque yo sabía que yo tenía que hacerlo todo por el teatro, por el negocio. Y si un pez se tocía no me dolía, salía el escenario, todo por el teatro. Yo me he escuchado como lo que era su BD, una super BD. Pienso que la vida es muy injusta. La vida, cuando uno está en todo lo alto y se ve, no es lo más bajo, pero sí que ha tocado ya cierto límite, uno puede por menos que sentir impotencia. Porque Manolita Chen, como muchísimos artistas, dio mucho, trabajó mucho, sudó mucho para que nos entretuviéramos. Hoy un chaval que se licencia en arte dramático no sabe quién es Celia Gámez, no sabe quién es José Bódalo, no sabe quién es Manolita Chen. Y es una pena, es una pena porque gracias a ellos, en ellos, en buena parte de su trabajo, pudimos soportar tantísimos acontecimientos históricos, ¿no? Como vivimos los españoles desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 80. Es una fila de modelos en el que toman parte todas las figuras de la compañía. Es mucha pena, no tengo palabras para explicarme, es muy triste. Pero tenías que estar alegre porque lo has vivido, hacerlo, claro. Porque hay gente que pasa por la vida sin pena ni gloria. Y sin embargo a ti, tú has contribuido para que ese recuerdo continúe a pesar de los años. Y sin embargo a ti, tú has contribuido para que ese recuerdo continúe a pesar de las cosas más maravillosas del corazón. ¡Vamos todos! ¡Gracias! ¡Gracias!